Bueno, y nos llega esta información de última hora también, al menos 10 muertos y 3 heridos ha dejado esta madrugada un incendio en el centro de entrenamiento del club brasileño de fútbol Flamengo, en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil. Según el cuerpo de bomberos, entre los lesionados hay uno en estado grave y aún los fallecidos no han sido identificados. Según el cuerpo de bomberos, en la zona había jóvenes de entre 14 y 17 años, uno puede pensar que si este es el centro de entrenamiento, los equipos allá tienen incluso lugares como internados. Es la residencia, Carlos, del club donde ocurrió el incendio. Me imagino que ahí tienen a los jóvenes que están preparando como promesas del fútbol y ocurre este incendio justo en la residencia, de acuerdo a los últimos reportes que hemos recibido, es la residencia donde albergaban a los jóvenes que seguramente están ya como parte de las canteras. Las divisiones inferiores. Sí, exactamente. Sí, deben ser miembros de las divisiones inferiores, estos chicos fallecidos, entre 14 y 17 años, por este siniestro en el centro deportivo, y esta parte que debe ser, como bien decía Manuel, el internado, el equivalente al albergue del futbolista aquí en la federación, los lugares donde ellos duermen, donde pasan ahí. De hecho, fíjate que, bueno, estoy leyendo acá los últimos datos que nos están llegando, dice que es efectivamente en la residencia y que la mayoría son adolescentes, la mayoría de los muertos, entonces se está indicando pues eso, de que es como el centro de resguardo de estos jovencitos que seguramente están en proceso de preparación para este club deportivo que es tan famoso en Brasil. Sí, el flamenco, uno de los más ganadores en Brasil. Lamentable información. Muy lamentable información que se genera en el ámbito internacional.